Un alimento de dioses creado a partir de un veneno elaborado por el mismísimo demonio. Me refiero al conjunto de alimentos mezclados entre ellos para conseguir uno solo, como en el señor de los anillos, un alimento para gobernarlos a todos, un alimento para encontrarlos, un alimento para atraerlos a todos y atarlos en la mesa donde se extienden las sombras. Bienvenidos una hora más, bienvenidos una hora menos, bienvenidos a Crónicas Postales. Un saludo de quien les habla y dirige esta mesa retransmitiendo el día de hoy en offline para todos ustedes. Bajo un ventilador a toda potencia por el calor que hoy sufrimos en el norte. Para retransmitir desde lo más profundo de la tostada de Pou y dar a conocer que Mordor existe y es España. Al día de hoy, de un mes de junio, principios de julio del 2017, estamos superando temperaturas superiores de 35 grados en muchos sitios de la península, hasta en lugares que los termómetros solo los construyen hasta los 20 grados. Esta semana he visto freír un huevo en mitad de la calle. Hacía muchos veranos que no ocurría la locura de echar un huevo en la calzada para saber a qué temperatura nos encontrábamos. La última vez que lo recuerdo, tengo que usar el filtro de la memoria de blanco y negro para memorizar esa hazaña. Y no solo eso, han vuelto las aglomeraciones de vehículos en algunas de las principales carreteras de España. Me refiero a las largas colas de retención en las antiguas imágenes colectivas de los años 80. Estoy hablando de las caravanas de la operación salida de las vacaciones de verano. Qué grandes recuerdos aquellos, en el sofá de casa viendo a esa gente atrapada en los coches antiguos, sin elevalunas eléctricos, sin apoyacabezas, sin cinturón de seguridad, ni turbo, ni mil caballos de potencia, con la suegra y la madre detrás, acompañadas por la jaula del canario. Mis higuitas para críos, y lo más importante, fumando mientras conducían. No recuerdo que sufrieran mis carnes una de esas largas colas que veía desde el sofá, ya que puede ser porque no tenía un pueblo donde marchar, o porque soy demasiado joven para memorizar un día de esos en la carretera. Lo más importante es que no recuerdo que sufriera jamás la falta de aire acondicionado que ahora tenemos en la mayoría de los coches. ¿Qué sería de esas caravanas con aire acondicionado a todo trapo? Esas imágenes impactaban por el calor que desprendían esos coches, el sudor de la gente atrapada y los abanicos de esas mujeres sentadas detrás. De las sandías compartidas entre muchos para apreciar el calor. Creo que en esos habituos y aventos se forjaron grandes amistades de verano, la pena que no había las redes sociales de hoy para ser amigos digitales, o los móviles con doble cámara frontal para las diógenes digitales, ni de esos tweets para quejarse a la DGT para ser compartidos por todos. Y las desgracias de hoy con la alegría del ayer. Una pena que en los grandes momentos de España no hubiera la tecnología punta y mal usada de hoy, pero estamos más informados que antes. Ahora, ¿a quién le importa una mierda las aglomeraciones de los coches en las carreteras? Cuando tenemos de todo en el coche. Solo es importante lo que digan las tendencias, nos da igual lo demás. Pero aún recuerdo ese huevo caer en el capo de ese coche y freírse ahí mismo, bajo la mirada de los demás conductores. La cámara de televisión española y la risa de los críos del momento. Estaría tan caliente esa parte del coche, ayudado por un motor alimentado por una gasolina, que no contaminaba y era barata. Aunque ahora esté por debajo del euro. Y de ese sol infernal que caía desde el cielo. ¿Cómo cambian las cosas? Antes la gasolina no contaminaba, y nuestras abuelas iban con una bolsa de ropa para hacer la compra. Y ahora, una bolsa de plástico no contamina porque la pagas a 5 céntimos. Y la de ropa no la puedes usar porque el de seguridad del súper no te deja entrar con ella. ¿Y esos huevos? ¿De dónde salían esos huevos? Antes daba igual si estaban frescos o no, o si producían salmoneolosis. ¿Por qué? ¿De dónde salía ese huevo? Me pregunto. Supongo que de la nevera llena de placas de hielo, al lado de la sandía que hemos nombrado antes. Pensada para ese trozo de viaje. Porque un viaje sin una retención no era un viaje al pueblo. Mi siguiente pregunta que me hago ahora, y me hacía en esos momentos en el sofá, era saber por qué llevaban tanta comida allí donde iban. ¿Qué en los pueblos de antaño no había supermercados o colmados donde comprar? Por ejemplo, unos tomates, ajo, pan y aceite de oliva. Ingredientes de la bebida energética de España o del plato característico de aquí. Estoy hablando, por si no se nota, de la que seguramente aparte de un buen vino en bota o garrafa, y esa agua bien fría, es lo que tomaba la gente para quitar la sensación de sed en ese viaje. Para el gazpacho o para el salmonejo, los dos parten del mismo principio, que no son sus cinco ingredientes principales, y los ingredientes que lo diferencian. Parte de la base que se toman en verano, bajo el poder del sol, son comidas principalmente de servicio frío y ambiente caliente. Un plato que pocos restaurantes de cinco tenedores, o estrellas Michelin, verás en su carta, y menos un 22 de diciembre. Y me pregunto otra vez, ¿por qué? Es una comida que tiene que estar más fría que el ambiente. Y un 22 de diciembre, en un restaurante no baja de los 24 grados en el local, aunque afuera haga frío o nieve. ¿Sabéis por qué no lo sirven? Porque no lo saben hacer. Porque tienen miedo que el plato estrella de España no les guste a quien se lo toma, por mucha estrella que haya por medio. No es por la época del año, no es por la temperatura, no es por el comensal, no es por su presentación, ni su arte. Tienen miedo a realizar esta receta mal. Ocurre lo mismo con la famosa tortilla de patatas, tan simple y complicada a la vez. El gazpacho o el salmonarejo son un plato tan fácil y de tantos ingredientes simples recogidos, esa misma mañana, que no saben los grandes chefs implementar correctamente la ecuación de la mezcla. Un algoritmo que se les va de las manos por su dificultad a la hora de la degustación. Es un miedo escénico, para llamarlo de alguna manera. Seguramente no ocurre con un chef de otras nacionalidades, pero ellos tendrán sus problemas con otras recetas en su país. Si no, recuerden el chef, aquel que hizo una paella valenciana e introdujo chorizo. La de hostias que le cayeron. Yo soy más de gazpacho que de salmonarejo. Habrá gente que será al revés, pero ahora no es el momento de riñas por cuatro ingredientes. Vamos a lo que vamos. Los ingredientes principales y que comparten son tomates maduros, ajo, pan duro, aceite de oliva y sal. Al gazpacho, a más a más, se le debe introducir pepino, pimiento verde, pimiento rojo, agua, vinagre y pimienta. Más adelante os daré las recetas para realizar esta maravilla. Pero antes tenemos que saber qué es lo que les diferencia, porque no es lo mismo un gazpacho que un salmonarejo, aunque tengan los mismos ingredientes, texturas y contrastes. En términos generales, el gazpacho es una sopa fría, como ya hemos dicho, y el salmonarejo es una emulsión. Es decir, que el gazpacho tiene una textura que permite beberlo en un vaso o en un tazón, mientras el salmonarejo tiene una textura que es similar a la mayonesa. En cuanto a ingredientes, básicamente, tienen mucho en común al ser platos fríos y comparten parte de los ingredientes principales. Como hemos dicho, el tomate, el ajo, el pan y el aceite. Pero como ya hemos dicho, en el gazpacho la lista de ingredientes no se queda aquí. Se deben de usar ingredientes como el pepino, pimiento y vinagre. El salmonarejo tiene más presencia de ajo, pan, aceite y en cuanto al gazpacho hay más presencia de vinagre. En las dos recetas se usa agua, que es un ingrediente que se incorpora al pan antes de añadirlo o le añadiremos agua directamente. El agua del gazpacho hace que sea un plato de cuchara en contra del salmorejo que no se le añade agua salvo la del pan en remojo que aquí es su motivo de su textura. También las diferencias se encuentran en las cuarniciones. El gazpacho se sirve comúnmente dentro de un plato de sopa con unos picaportes, trocitos de pan, pimiento, tomate cortado o en un vaso para beber con una pizca de pimienta molida por encima y lo habitual en el salmorejo es que se acompañe de huevo duro picado y taquitos de jamón serrano. Todos estos ingredientes se mezclan en crudo y se trituran hasta obtener una fina crema que son una fuente de vitamina A, C y D, sales minerales y sustancias antioxidantes como el licopeno. Por sus bondades nutritivas y su escasez de caloría se recomienda para personas especialmente que sufren estrés o los que requieran un aporte extra de vitaminas y minerales. El secreto está en servirlo bien frío y degustarlo a poco a poco para apreciar bien los aromas de cada uno de sus ingredientes. Y lo dicho y viendo lo que hay ya no retraso más la receta del gazpacho y la del salmorejo. Para el gazpacho y el salmorejo pasa como con otras recetas tradicionales cada maestrillo tiene su librillo. Con esto se lo digo que no hay una receta infalible. Necesitamos para el gazpacho de 7 a 8 tomates maduros un pimiento verde un diente de ajo un pimiento rojo un pepino aceite de oliva extra vinagre pan duro agua y sal hay casas que añaden cebolla a los ingredientes triturados y eliminan el pimiento rojo pero en cada casa es un mundo por esto no nos vamos a enfadar. Troceamos todos los ingredientes indicados añadimos 250 ml de aceite de oliva extra 250 ml de agua del tiempo y 50 ml de vinagre todas estas medidas son aproximadas ya que esto va por gustos como la cebolla y el pimiento rojo todo esto lo trituramos en la batidora una turmex hasta llegar a conseguir una textura no es necesario pelar los tomates y los pimientos porque luego lo vamos a pasar por un colador fino cuando tengamos la crema de los ingredientes añadiremos el agua que queramos hasta conseguir la textura perfecta para una buena degustación es conveniente que se deje enfriar con un par de horas en el frigorífico es perfecto pero de un día para otro es mucho mejor pero teniendo la máxima precaución de cubrirlo con un film de cocina para que no se exide ni pierda sus vitaminas en la presentación con unos picaportes de pan frito y una guarnición de cebolla pimiento verde y rojo es decir los ingredientes usados para esta receta bañados con alguna hierba aromática hace de una presentación de lo mejor para este alimento y de gazpachos hay tantos como frutas hay en el mercado los hay de sandía de fresa de remolacha de framburesa de lo que tú quieras pero ojo que el original es solo de tomate y no por ser el último o el peor la receta del salmorejo es una deliciosa crema espesa fría que se toma especialmente en los días calurosos de primavera o verano la preparación es fácil se puede preparar majando los ingredientes con paciencia en un mortero o mucho más rápido en una batidora o un turnix la receta tradicional se hace solamente con tomates pan aceite sal y un diente de ajo los ingredientes para 6 personas son un kilo de tomates pan duro 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra un diente de ajo y sal hay que ir mezclando los ingredientes paso a paso para conseguir la textura perfecta primero los tomates y los trituramos en un bol se coloca pan y se cubre con el puré de tomate dejando que repose durante 10 minutos se añade el diente de ajo y se tritura bien con la batidora o con la termomix de esta manera se obtiene una crema espesa de pan y tomate a continuación se incorpora el aceite lo que conseguirá la emulsión perfecta y un resultado cremoso y espeso volvemos a triturar con la batidora o la mix hasta que sea uniforme y de un color anaranjado y lo suficientemente compacto como para aguantar los tradicionales tropezones en la degustación con que se sirva en un pequeño bol con unas tiras de un buen jamón serrano huevo duro picado y rociado con aceite de oliva ya hay bastante está para chuparse los dedos y no me marcharé diciendo que con un poco de pimienta y comino en las dos recetas en el momento de la degustación hacen de esta bebida una verdadera explosión de sabores en el paladar con esto y un bizcocho me despido por hoy no prometo nada solo espero que tengáis mucho cuidado con el sol y los calores proteger a los niños y a los mayores mucho gazpacho o salmorejo para hidrataros y no salgáis a jugar o a pasear en las horas de más calor nos vemos